Amigos, Luis Alberto, el Venado López, realizó su tercer defensa del título mundial pluma de la FIB ante su rival mandatorio, Reiya Abe. Venado López se impuso al peleador japonés por blanqueada, un japonés valiente que no pudo descifrar al Venado López. Aunque el peleador japonés tuvo algunos chispazos, el Venado López neutralizó todo lo que el japonés hacía. Claramente, se vio superior el Venado y con tremenda condición, parando al boxeador nipón en el octavo round, propinándole un knockout efectivo y terminando al japonés con un ojo bastante inflamado, cosa que mermó el rendimiento del japonés. La gente se va contenta con el Venado y aparte por su entrega en los encordados. No sin antes escuchar de la voz del Venado que lanzó reto a Oscar Valdés diciendo que se quiere probar en las 130 libras y quiere al ganador de Liam Wilson vs Oscar Valdés. ¿Qué piensan ustedes de este reto? Se vieron las caras amigos, Joseph Parker y el peleador chino Shilei Zhang, luego de preguntarse entre ambos si estaban listos para su encuentro. Pelearán por el título interino de la WBO en los pesos pesados en poder de Shilei Zhang, allá en Arabia Saudita. Joseph Parker con un récord de 34-3-23 knockouts, viene de ganarle a Deontay Wilder en Arabia Saudita, en una pelea que fue solo para un solo lado. Recordemos que antes de esa pelea se decía que el rival de Deontay Wilder sería Andy Ruiz, cosa que no pasó porque no hubo acuerdo. Por otra parte, Shilei Zhang, 26-1-1-21 knockouts, viene de ganarle y propinarle un doloroso knockout en el tercer asalto a Joe Joyce. Este fue su segundo encuentro entre estos dos peleadores, reteniendo el título interino de la WBO Shilei Zhang. Creo que la pelea entre Joseph Parker y Shilei Zhang será una pelea explosiva. Aunque Parker es un buen peleador, el peleador chino es bastante fuerte. Y creo que será una pelea dura para los dos. El ganador podría ir en contra del ganador entre Usyk vs Fury o quizás el ganador de Anthony Joshua vs Francis Ngannou. ¿Por qué no? Algo que quizás a los fans le puede emocionar. Amigos, pues aquí les traigo algunas fechas boxísticas que se vienen para que no se las pierdan. Espero que les sirva a ustedes para que estén al tanto un poquito de las pelas que se vienen, ¿verdad? Por ahí se viene el 8 de marzo en Arabia Saudita, amigos. Se viene Anthony Joshua vs Francis Ngannou. El 30 de marzo en Las Vegas, Tim Tutsu vs K. Thurman. Estarán peleando en Super Welter. También en esa función estará Rolly Romero vs Zack Pitbull Cruz por el título de la AMB en poder de Rolly Romero. Para abril, amigos, el 20 de abril en Las Vegas, Devin Hain vs Brian García por el título del CMB en peso super ligero, amigos. También para el 6 de mayo en Tokio, Japón. Estarán enfrentándose Naoya Inoue vs Pantedri Taneri por el campeonato indiscutido Super Gallo. No se pierden esa pelea, va a estar buena. Me encantaría ver esa pelea y pues va a tener un poquito difícil el Panterita, pero no es nada que no se pueda con un buen entrenamiento, ¿verdad? Puede llevarse la victoria, ¿cómo no? El 12 de mayo también se verán las caras en Australia. Lomachenko vs George Camboso Jr. A dos asaltos por el título vacante de la FIB. Esa pelea también va a estar buena, ya que Camboso es un peleador aguerrido y pues no se diga Lomachenko, ¿no? El 18 de mayo se viene la pelea en Arabia Saudita, amigos. Entre los pesos pesados, Alexander Luzic vs Tyson Fury por los títulos de la OMB, FIB, AMB y CMB. Hagan sus apuestas, señores, porque esa pelea va a estar bastante buena. Otra buena que se viene para el 1 de junio es también en Arabia Saudita, Arthur Berterbiev vs Dimitri Vivol por los títulos semipesados de la OMB, FIB, CMB y AMB. No se pierdan esa pelea, amigos, que está de pronósticos reservados. Amigos, eso es todo. Por favor, los invito a que se suscriban al canal, que toquen la campanita para las notificaciones. Apoyándome con tu suscripción y dándole like, estarás apoyándonos para seguir adelante, amigos. Para seguir haciendo más contenidos para todos ustedes, que si bien no somos perfectos, le echamos muchas ganas. Saludos, amigos, y bendiciones.